Muy buenos días queridos estudiantes del cuarto básico A, B, C, D y E de la escuela Japón. Les doy nuevamente la bienvenida a esta clase de inglés de Miss Tenai y el día de hoy nos encontramos iniciando nuestra última semana de trabajo de esta unidad. Si se fijan bien ya hemos completado los cuatro corazones, eso significa que ya estamos en la etapa final de esta unidad. No te olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal porque estamos dando inicio a la última clase, last class de esta clase de English. Y como tú ya sabes bien, cada vez que veas este símbolo significa que la información que aparece en esa diapositiva debe escribirse en tu cuaderno de inglés. Very important information, información muy importante. Como ya sabes trabajaremos en esta unidad durante cuatro semanas, estamos dando inicio a la última semana, o sea semana número cuatro. Recuerden que yo estaré enviando un PDF con un video y la información de las páginas de trabajar durante esta semana. Van a tener dos evaluaciones informativas que se va a ver traducido a un porcentaje de logro. La primera evaluación va a ser todo el trabajo realizado en el cuaderno y en el libro. Y además vamos a terminar con una tarea escrita al finalizar esta unidad. Si se fijan, hoy día estamos dando inicio a la última semana, o sea nos toca ahora hacer esta tarea escrita. Así que harta atención. Recuerda que tienes que subir las fotos de tu trabajo realizado en el cuaderno y en el libro a la plataforma Google Classroom. O si quieres puedes enviarlas también a mi correo electrónico al final de la semana o una vez que tú termines tu tarea. Para el trabajo de esta semana vamos a necesitar nuestros books. The student's book and the activity book. Recuerda que el student's book no es para rayarlo, en cambio el activity book ahí sí lo puedes rayar, lo puedes pintar, lo puedes completar porque ahí nosotros estamos haciendo los ejercicios. Entonces mis chicos y chicas, to start working, you need your English books and English notebook with you. Si ya tienes tu cuaderno y tus libros a mano, estamos ready, estamos listos para continuar y comenzar con esta última semana de trabajo. Pero antes de comenzar con nuestra semana final vamos a hacer un pequeño review, un resumen de lo que fue esta Unit 1. Vamos a ver brevemente qué hicimos durante la Lesson 1, 2, and 3. Así que acompáñame a refrescar mi memoria y ustedes también ahí su cabecita para que recordemos qué fue lo que hicimos durante la Lesson 1, 2, and 3 de nuestra unidad Number 1. Durante la Class Number 1 revisamos y aprendimos lo que eran los School Subjects. Trabajamos exclusivamente aprendiendo cuáles eran las asignaturas, pero obviamente que las aprendimos en English. Teníamos por ejemplo, PE, Physical Education, Maths, Arts, Spanish, English, Music, Science, IT, or IT, Information Technology, and History. Educación física, matemática, artes, español o lenguaje en nuestro caso, inglés, música, ciencias, computación e historia. Durante la Class Number 1 trabajamos con los School Subjects, las asignaturas de la escuela. Durante la Class Number 2 aprendimos a preguntar, ask and answer y responder acerca de los School Subjects. Tomamos estos School Subjects, pero ahora nos fuimos exclusivamente a preguntar si es que tenías esa asignatura ese día o cuál era tu horario, tu timetable en relación a las asignaturas. Y teníamos las siguientes preguntas. How have you got today? ¿Tienes tu inglés hoy día? Y podíamos responder, yes I have, sí a mí me toca inglés hoy. O, no I haven't, a mí no me toca inglés hoy. Y la otra pregunta era, what have you got today? ¿Qué te toca hoy día? O, ¿qué te toca hoy día? ¿Qué asignatura es la que tienes hoy? Y la respuesta es, I got English. A mí me toca inglés, o tengo la clase de inglés el día de hoy. Entonces, Class Number 2, we asked and answered about School Subjects. Preguntamos y respondimos acerca de las asignaturas y del horario que nos tocaba ese día. Y durante la Class Number 3, we learned about parts of the school. Hoy, aprendimos acerca de los lugares de la escuela. Y teníamos por acá, library, dinner room, computer room, gym, classroom, playground. La biblioteca, el comedor, sala de computación, el gimnasio, la sala de clases y el patio. Durante la Class Number 3, ustedes tuvieron que identificar los distintos lugares que podemos encontrar en nuestra escuela. Y además, en esa oportunidad, leímos y escuchamos la historia de Karim, que andaba medio perdido para sacarse su foto grupal. Recorrió toda la escuela buscando a sus compañeros. Pasó por library, dinner room, computer room, gym, classroom and playground. En el playground, sus compañeros estaban en el patio, así que ahí sí pudo encontrarlos y sacarse su foto con su curso. Entonces, ahora que ya refrescamos nuestra memoria y ya nos acordamos de qué es lo que hemos visto durante estas tres clases, vamos a dar inicio entonces a la Week Number 4. A la semana número 4 que abarca desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto del año 2020. Hoy día es lunes 27 de julio y nuestro objetivo de esta semana es Vamos a escribir acerca de nuestras asignaturas favoritas en la escuela. Así que en esta semana, semana número 4, nos vamos a dedicar a hacer nuestra última tarea que es escribir right. No te olvides también que esta información la tienes que escribir en tu cuaderno. Y para poder saber qué es lo que tenemos que escribir y cómo lo vamos a realizar, debemos ir a nuestro Students Book on page 15. Nuestro texto del estudiante, en la página 15, vamos a encontrar este ejercicio número 4. Y vamos a leer acerca de esta chiquilla que nos cuenta acerca de su día favorito, my favorite day. Acompáñenme a leer este pequeño párrafo con la información de esta chica. Hi, my name's Alice. My favorite day is Thursday. In the morning, I've got IT and music. IT is my favorite subject. I like playing games and writing stories on the computer. In music lessons, I like playing the guitar. In the afternoon, I've got science. I like studying plants. After school, on Thursday, I go swimming with my friends. It's a fantastic day. Y por acá tenemos entonces, hola. Mi nombre es Alice. Mi día favorito es el jueves. En la mañana, yo tengo computación y música. Computación es mi ramo o mi asignatura favorita. A mí me gusta jugar videojuegos y escribir historias en el computador. En clases de música, a mí me gusta tocar la guitarra. Por la tarde, yo tengo ciencias y me gusta estudiar las plantas. Después de la escuela, los días jueves, yo voy a nadar con mis amigos. Es un día fantástico. Y teniendo como ejemplo esta información que aparece acá, nosotros debemos realizar algo muy similar. Así que acompáñame a ver y escuchar las indicaciones para esta evaluación final. It's time to evaluate. Llegó la hora de ser evaluados. Vamos a tener esta pequeña evaluación final para ver si realmente hemos logrado el objetivo de alcanzar los contenidos de esta unidad. En nuestro Activity Book on Page 10, en el texto de ejercicios en la página 10, tenemos un ejercicio muy, muy, muy similar al que leímos recién de Alicia. Es exactamente lo mismo, tenemos acá a Julian que nos cuenta cuál es su día favorito y nos va contando también cuáles son las asignaturas que les toca día a día y también qué es lo que le gusta hacer durante ese día. Vamos a escuchar y leer. Hola, mi nombre es Julian. Estoy 9 años. Mi día favorito es Wednesday. Tengo arte y la matemática en el mañana. Art es mi subjetivo favorito. Tengo que dibujar animales. Tengo que P.E. en la mañana. Tengo que jugar basquetbol y nadar. Después de la escuela, voy a la parada con mi hermana. La semana anterior, ustedes tuvieron que corregir los errores que habían en este ejercicio. Pero ahora, esta información que aparece acá nos va a ayudar a realizar nuestra tarea final. Writing task. Tarea escrita. O sea, vamos a tener que escribir. This is a formative evaluation. Es una evaluación formativa. No lleva nota, pero sí un porcentaje de log. Following the example on page 10, siguiendo el ejemplo en la página 10, You have to write a short paragraph telling me about your favorite day and your favorite school subject. Using the vocabulary learned. Siguiendo el ejemplo de la página 10, tú tienes que escribir un pequeño párrafo contándome acerca de tu día favorito y de tus asignaturas favoritas, obviamente utilizando el vocabulario que hemos aprendido hasta el día de hoy. Esta tarea, chiquillos y chiquillas, se escribe en el cuaderno con letra clara y ordenada para que así yo pueda entender al 100% lo que tú me estás contando. Y acá yo les dejo un ejemplo, un ejemplo de cómo tiene que verse esta tarea final. No copiar. Obviamente, esta es la información que Miss Danai escribiría en su tarea. Y dice así. Hi, my name's Danai. I'm 27 years old. En la primera oración yo escribo hola, escribo mi nombre y escribo mi edad. En la segunda oración. My favorite day is Monday. Mi día favorito de la semana es el lunes. En la segunda oración escribo el día que más me gusta de la semana. Obviamente, tiene que ser de lunes a viernes porque estamos trabajando con los días en los que voy a la escuela. En la oración number three. I got music and English in the morning. English is my favorite subject. I like learning a new language. En la tercera sentence, en la tercera oración, yo escribo cuál es la asignatura o asignaturas que me tocan ese día. Si yo elegí el día lunes, voy a poner las asignaturas que me tocan el día lunes. En este caso, yo tengo música e inglés en la mañana. E inglés es mi ramo favorito, es mi asignatura favorita. Me encanta inglés porque a mí me gusta aprender un nuevo idioma. Luego, en la oración number four, número cuatro. I got art in the afternoon. Sigo diciendo que es lo que me toca el día lunes, pero en esta oportunidad, en la tarde. Y en la tarde, a mí me toca la asignatura de artes. Y me gusta art porque I like drawing and painting. Me gusta dibujar y me gusta pintar. Y luego termino con mi oración number five, número cinco, donde cuento qué es lo que hago después de la escuela. After school, I go home and play video games. Después de la escuela, yo voy a casa y juego videojuegos. Y ahí yo tengo mis cinco oraciones. En la primera, escribo mi nombre, mi edad. En la segunda, escribo el día favorito. En la tercera, cuento cuáles son las asignaturas que me tocan en la mañana, cuál es mi asignatura favorita. Luego, en la oración número cuatro, escribo qué es lo que me toca en la tarde y por qué me gusta esa asignatura. Y termino contando qué es lo que hago after school, después de la escuela. Yo sé, chiquillos, que ustedes lo pueden lograr. Este es un desafío, el desafío final de la unit number one. Y yo sé que lo van a hacer espectacular. Don't forget. No se olviden que esto se escribe en su cuaderno de English con letra clarita y muy ordenado. Si quieren trabajarlo así con colores, perfect. Ustedes buscan la manera de que esto sea entendible para ustedes y también para mí para poder evaluarlos. Y aquí les dejo la rúbrica con la cual yo voy a evaluar este writing task, esta tarea escrita. Esto va a tener un total de 20 points, 20 puntos, lo que se va a traducir a un 100%. Si tú logras los 20 puntos, tú obtienes tu 100% en esta tarea. Recuerda que son 5 oraciones las que debes completar. ¿Y qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar puntuación, uso de mayúsculas, ideas y contenido. O sea, que tú tengas toda la información que yo solicité. Lenguaje y vocabulario, que estés usando la información solicitada y el vocabulario que hemos visto a lo largo de estas semanas. Que esté presente en tu tarea. Y obviamente ortografía, que al menos un 90% o más de las palabras que tú utilizaste estén bien escritas. Recuerda, en lo que es puntuación y uso de mayúsculas, comenzar con mayúsculas la oración y terminar con el punto final. O también utilizar el punto seguido. Te doy un tip. Todos los nombres, todos los días de la semana y las asignaturas comienzan con mayúsculas. Así que ahí te dejo esta información para que puedas lograr en puntuación y en uso de mayúsculas, ya tu excelente, o sea, el puntaje final. Teniendo toda esta información, siguiendo lo que yo te he comentado acerca de lo que tienes que escribir, puedes optar al puntaje máximo y obtener tu 100% y tener aprobada la unidad number one en la clase de English. And that's all my friends. Y eso es todo, mis amigos y amigas, mis chiquillos del cuarto básico. Congrats, congratulations, felicitaciones porque you finished unit one. Han terminado gloriosamente haciéndolo espectacular esta unit number one. Y han subido de nivel. Excelente, chiquillos. Felicitaciones a cada uno de ustedes por el fantástico trabajo que han realizado. During this week, you. Durante esta semana tú fuiste capaz de Wrote about your favorite day and your favorite subjects at school. Durante esta semana tú fuiste capaz de escribir acerca de tu día favorito y de tus asignaturas favoritas de la escuela. Bien hecho, nice work. Lo hicieron súper. And don't forget. No te olvides de subir las fotografías de tu trabajo y de tu tarea realizada a la plataforma Google Classroom. O enviarlas a mi correo electrónico que les dejo a continuación. Danae.ochoa.cmdf.antofagasta.cl Chiquillos, es súper importante que ustedes hagan sus tareas y las manden a mi correo electrónico o suban las fotografías a la plataforma Google Classroom porque de esta forma yo puedo llevar un registro del trabajo que estás realizando. También puedo revisar, retroalimentar y ayudarte a corregir lo que puedas tener incorrecto o darte las felicitaciones por tener todo como corresponde. Así que chiquillos, no se olviden subir las fotografías o enviarlas a mi correo. And stay safe. Cuídate muchísimo y cuida a las personas que están a tu alrededor. Wash your hands. Lávate las manitos. Don't touch your face. Si sales y andas con mascarilla, no te toques la carita. Y por supuesto, stay home. Quédate en casa si es que puedes. De esta forma nos estamos cuidando, estamos cuidando a nuestros familiares. Y cada día va a ser un día menos para poder juntarnos, abrazarnos y poder compartir nuevamente. Y con esto chiquillos, doy por terminada la unit number one. And see you next time for more classes. Próximamente se viene la unit number two y vamos a continuar con más clases a distancia. Le mando un abrazo y hartos cariños a cada uno de ustedes chiquillos. Cuídense mucho, los extraño un montón. Felicitaciones por el trabajo que han hecho. Así que nos estamos viendo. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye.